Hola, hola, miren este caminito que bonito Vean, es una callecita algo sola Aquí por estos lados hay muchas calles así Un poco sola, bien bonita En la tarde ha de ser bonito caminar acá Porque debe estar mucho sufrido Está corriendo, señor, acá Ahorita salir a correr si suda mucho uno Porque está calientito el día Va a quemar calorías, mi gente Cuidado Les mando un saludo, mi gente, a los que ven los videos Y también a los que pasan así de pasadita viéndolo Les invito a que se suscriban, que dejen un like, un comentario, algo Para que sigamos creciendo poco a poco, como dicen Ahorita vamos aquí para un lugar que es bien bonito Vamos a mostrarles algo allá Aquí hay muchos lugares bonitos El problema es que están bien lejos Hay que manejar como una hora y media o dos horas Están algo retirados de la casa Y en este tiempo que la gasolina está muy cara A veces uno también tiene que pensarlo para salir Miren, ven, son unos caminos bien Cuidados Tienen unas curvas las calles así Que a veces no se ven los carritos que están abajo Pero sí Son bien acopaditos Son como montañas Sí, ahí hay espacio adelante Pero no entiendo por qué es el tiempo No entiendo por qué es el tiempo Es que hay carros que les gusta Por ejemplo, a este gordito que llevo yo aquí A él le gusta andar bien jalado, gente Pero a mí me da miedo Como mucha velocidad en los carros Porque me parece que no se van a detener Cuando uno le escuche el freno Y así es que Yo, miren Una cosa he dicho Que primeramente Dios que no vaya a ser así Pero no me quiero morir en un accidente de carro A veces es terrible eso Mejor que Dios me quite la vida de otra manera diferente Pero no en un carro Yo le tengo miedo a eso Y yo cuando manejo Yo manejo suave, así despacio también El que lleva prisa El que lleva prisa que se pase Pero pues no, no es Por culpa de que yo Tal vez vaya muy desagrada Que me voy a estrellar Pues sí, mi gente Así es que aquí lo dejamos Con el pequeño videíto Pasen una feliz tarde Saludos y bendiciones Bye